Hoy estamos iniciando el mes de noviembre y como siempre hay que saber qué sube y qué baja. Para ello tenemos a Aileen Hilario. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Así es, hay una buena noticia para los usuarios de la tarifa eléctrica para el mes de noviembre. La Superintendencia de Electricidad garantizó a los usuarios del servicio eléctrico residencial, comercial e industrial que la tarifa se mantendrá inalterable durante el mes de noviembre. Asimismo informó que el subsidio acumulado por este concepto para el periodo enero-noviembre de este año asciende a 13.022.48 millones de pesos. La medida que mantiene el precio de la tarifa igual fue tomada mediante la resolución 532-2011 y establece que el comportamiento de los combustibles fue que el fuel oil número 6 aumentó 0.21%. El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas informó que mensualmente esa institución otorga préstamos por unos 120 millones de pesos a los sectores comercio, industria y de servicios en todo el país. Los principales líderes agropecuarios de América Latina y el Caribe analizarán durante tres días en el país los avances alcanzados en el sistema de información del servicio de mercados agropecuarios del hemisferio en búsqueda de transparentar la comercialización de los productos agropecuarios. Menos de un 50% de los propietarios de vehículos de motor hábiles para optar por el derecho de circulación de este año han renovado sus marbetes a pesar de que el plazo otorgado por tres meses vence en 10 días. De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos, están habilitados para renovar 1.200.000 vehículos y hasta este lunes solo habían renovado 407.255 marbetes para un total de 552.3 millones de pesos. Por ventanillas se habían vendido 369.848 marbetes y por la internet había una venta registrada de 37.407 autorizaciones. Se recuerda que los vehículos hasta el año 2006 pagarán 1.200 pesos para renovar el marbete, mientras que los que son del 2007 en adelante tendrán que pagar 2.200 pesos. Con esta información culminamos el segmento económico de hoy. Soy Aileen Hilario y ahora les invito a que sigan informándose con Noticias Telemicro. Muchísimas gracias Aileen, así será con todo.